Estoy convencido de que nuestra invitada ha venido para tomar el relevo de muchas feministas, de aquellas que marcaron una manera de entenderlo, pero que necesita un remozado. Dice, el leve aleteo de las alas de una mariposa se siente ya en cualquier parte del mundo y se multiplica como un eco. Lo decía recientemente preguntándose si no estamos ante una nueva oleada feminista. Ella, como el movimiento, se mueve y entiende que la vivencia colectiva de las mujeres puede ser más movilizadora que los discursos pretenciosos y las disputas vacías. No se piensa mujer, sino que también se siente mujer, se vive mujer, se ríe mujer y se habla mujer. Es de la Universidad Carlos III, que se llama así porque el nombre se lo pusieron hombres blancos, viejos y monárquicos, no por otra cosa. Es jurista, feminista y defensora de los derechos humanos. Hoy tenemos aquí en la frontera un referente de las mujeres y también de muchos hombres. María Eugenia Rodríguez Paló, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Carlos. ¿Qué significa eso de que la vivencia colectiva de las mujeres puede ser más movilizadora que los discursos pretenciosos y las disputas vacías? Significa lo que ha pasado, significa lo que ha pasado. Significa que las experiencias cotidianas de las mujeres, sus vivencias, sus cuerpos, sus vulnerabilidades, sus dependencias, las dependencias de otros de las que ellas se ocupan, de los que ellas se ocupan, es hoy, digamos, el eje central de esta movilización y el eje central del feminismo que viene. Así es una afirmación también que yo no la entiendo a no ser que haya una renta básica universal. O sea, le has dicho que las etiquetas que dividen entre trabajadores y trabajadoras pueden ser ya irrelevantes. Bueno, pueden ser irrelevantes porque esta movilización ha sacado a la calle a quien trabaja y a quien no trabaja, es decir, a quien no tiene un empleo en el mercado laboral y que, sin embargo, este feminismo, esta eclosión feminista ha puesto también en el centro, ¿no? Ha puesto en el centro los cuidados, la sostenibilidad de la vida, la importancia, digamos, de vernos como lo que somos, cuerpos vulnerables y dependientes. Y no solamente en un momento de la vida, cuando somos pequeñitos, cuando somos viejitos, cuando tenemos un problemita, sino que lo somos siempre, porque siempre necesitamos cariño, siempre necesitamos afecto, aparte de que siempre necesitamos comer, beber y otras cosas. Ahora que dices eso, María Eugenia, estoy pensando en algo que nos han repetido en todos los lugares, ¿no? Nos comentaba ayer el amigo Pedro Obriegas desde Argentina, cómo todas estas manifestaciones han tenido dos factores, uno es la alegría y otro es la falta de violencia. Y no sé si, por eso que dices tú de la diferencia entre el empleo y el trabajo, quizá la ausencia de la fábrica, ¿no? La ausencia de, no sé, de esos elementos que también son como pequeñas construcciones carcelarias, ayuda, ¿no?, a ese encuentro, como bien dices, de las mujeres que no tienen empleo pero trabajan, ¿no? No sé si tiene algo que ver. Bueno, es que, a ver, los valores en los que las mujeres hemos sido socializadas, el modo en el que nos han socioeducado, ¿eh?, no han puesto, digamos... Como se nota que eres profesora, que pones las comillas todo el rato, ¿no? Claro, claro, porque, a ver, quiero ser precisa, ¿no? No, 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 o sea, estos valores no están, digamos, no basculan sobre el egoísmo, sobre la competitividad, sobre la confrontación, basculan, pues, sobre otros valores, sobre la ternura, sobre la cooperación, entre otras cosas, porque donde la mujer ha tenido poder ha sido tradicionalmente en el ámbito privado, donde los valores y las competencias y las habilidades y las virtudes que se estimulan, pues, son otras, ¿no? Cuando hablábamos del mercado, cuando hablábamos del mercado, siempre decimos aquello de vicios privados, virtudes públicas. Bueno, eso será para el homo economicus, porque para las mujeres, vicios privados, vicios públicos. O sea, sin mal, ¿no? Oye, en esa dirección de lo que hablábamos antes, quiero preguntarte por los sindicatos, ¿no? Tú has planteado que hoy el mundo del empleo ya no es la única fuente de socialización y que las identidades ya no están compartimentadas rígidamente en lo laboral, ¿no? Y que, en esa dirección, el mundo laboral es patriarcal. Bueno, es que es verdad que yo creo que los sindicatos no han comprendido lo que ha pasado y se ha mostrado claramente, ¿no?, en aquello de la huelga de las dos horitas. Y no lo han comprendido porque han dejado de comprender muchas cosas ya, ¿no? O sea, que yo creo que son muy necesarios los sindicatos, vaya por delante, pero me parece que han quedado muy desfasados también respecto... Hace un poco como a los ateneos, como a los periódicos, como a las universidades, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y además es que el capitalismo ya no es eso, ya no es el capitalismo industrial, ya es un capitalismo cognitivo. Yo creo que ellos no se han adaptado ni siquiera al sistema productivo, pero es que siguen invisibilizando permanentemente el sistema reproductivo. Es decir, ellos siguen pensando en el hombre champiñón famoso, ¿no?, que resurge, ¿no?, aparece ahí, ¿no?, peinado, planchado y reproducido, ¿no?, trabajando de forma taylorista durante 12 horas sobre 12, ¿no?, sin pensar que, bueno, que detrás de eso hay todo un mundo de cuidado, un mundo del que se ocupan fundamentalmente mujeres. Yo creo que los sindicatos siguen invisibilizando esto, ¿no? Y en ese sentido no han comprendido, no llegan a comprender lo que ha pasado ni lo que viene pasando en el movimiento feminista hace ya tiempo. Aquí la semana pasada lo notamos brutalmente porque no estaba Isa, no estaba Natalia, no estaba Eva, no estaba Marta, no estaban las compañeras, ¿no?, no estaba Alma. Y no pudimos hacer el programa, ¿no? Pero eso, Juan Carlos, ha sido una experiencia también muy bonita que han tenido los abuelos que se han ocupado de los niños, de los nietos, los maestros que se han reunido a varios niños de diferentes aulas en una sola aula para cubrir las maestras, los hombres. Contaba una compañera, que me hacía mucha gracia, de hombres que, bueno, pues estaban en estos puntos de cuidado, que se habían improvisado, pues para ocuparse de los niños, ¿no?, y estaban, bueno, estaban muy contentos porque habían hecho un chat, ¿no?, de hombres cuidadores en un Telegram y estaban allí ya todos muy organizados y cuando se encontraron, pues con todos los niños allí, bueno, pues evidentemente no conocían el local, no sabían si tenían o no frigorífico, estaban continuamente llamando. Bueno, fue para ellos una experiencia, decían, yo hablé con algunos después por la tarde, ¿no?, una experiencia fabulosa y yo dije, bueno, pues esta es la revolución feminista que ya ha transformado la vida de muchas personas, que ha tenido una experiencia, digamos, de unión y de coordinación con otros, no para jugar al fútbol o para irse de copas, sino para cuidar a los niños, ¿no? A mí me parece que ha sido una experiencia muy bonita y muy transformadora ya para muchas personas. Es decir, creo que a muchos incluso les ha gustado, y han dicho, oí va, si aquí hay una fuente, ¿no?, de sensibilidad que tenía yo cerrada. Ha tenido lugar también lo contrario, ¿no? Hemos visto también una explosión, ¿no?, de esa vieja derecha reaccionaria que quieren caricaturizar el feminismo. Hemos visto tertulianos, hemos visto, bueno, gente que ha sacado lo peor de sí, ¿no?, para intentar que esta huelga del 8 de marzo fracasara. Bueno, les ha pasado por encima 40 veces la manifestación, vamos, y la huelga, ¿no? Les ha pasado, pero por encima, ¿no? Ha sido un éxito sin paliativos y han claudicado todos, los medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, todos han claudicado. Yo creo que las mujeres han buscado ahí una interacción no mediada, una conexión emocional no mediada, ¿no?, sin intermediarios, y les ha salido muy bien, ¿no? Y esto, pues, algunos no lo han llevado bien, ¿no? Se han quedado como diciendo, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Pero, a ver, partidos como Ciudadanos, o sea, que han intentado, pues, reírse, criminalizar, fragmentar a las mujeres entre las que trabajan, las que no trabajan, las que se han acomodado al mundo de los hombres, las que no se han acomodado al mundo de los hombres... Estos partidos, no olvidemos, que han sido partidos, bueno, que han estado en contra de la ley de violencia de género, que están a favor de las privatizaciones, de los servicios públicos, que están a favor de recortar, bueno, y continuamente, que quieren que haya menos impuestos, que se paguen menos impuestos, lo que se traduce, básicamente, en el hecho de que muchas mujeres no podrían trabajar, si no hay guarderías, si no hay buenos centros sanitarios, si no hay para sus mayores, para sus dependientes, ¿qué hacen esas mujeres, no? Citabas a Laura Gómez, una feminista vasca, planteando que la agenda de la igualdad se ha centrado, sobre todo, en impulsar el acceso de las mujeres al mercado como mano de obra barata y flexible, y al tiempo en promover un cambio de valores que reconociera a las trabajadoras como ciudadanas, subalternizando colateralmente a las que no trabajaban. Sí, eso es lo que ha hecho, en buena parte, el feminismo institucional. Laura es una buenísima amiga y una gran especialista en estos temas, que además ha liderado grandes transformaciones en los lugares donde ha trabajado, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una maestra en estas cosas. Sí creo que pone el dedo en la llaga cuando dice, ¿no?, pues que en buena parte el feminismo institucional se ha ocupado más de los problemas de representación de las mujeres o del acceso de la mujer al mercado de trabajo, se ha ocupado más de esto que de, bueno, pues de la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Es decir, de todo lo que afecta a los conflictos de redistribución, ¿no? Y, de hecho, cualitativamente no ha mejorado la situación global de las mujeres más que, bueno, en un sentido, por decir, mínimo, en un porcentaje muy, muy escaso, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Has planteado algún momento que había como un lobby, ¿no?, de mujeres burocratizadas, ¿no?, y que de alguna manera también la realidad las está arrollando. Pienso que sí, como en todo, pues las cosas se petrifican. No significa que no hayan sido útiles, sino que, bueno, hay un momento en el que son superadas por la misma dinámica de las cosas, ¿no? Sí ha habido un lobby feminista muy articulado desde las instituciones y que se ha visto muy claramente en el mundo de la academia, por ejemplo, ¿no? Y ese lobby, pues ha entendido algunos problemas del feminismo, algunos problemas de las mujeres, de una manera, digamos, magistral en algún momento de la historia. Pero también ha sido un tapón, un dique, para otros feminismos, ¿no?, que en España no han aflorado con la fuerza que han venido aflorando en otros lugares, ¿no? Lo que hemos llamado, yo qué sé, el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo cultural. En España casi no ha existido, ha sido siempre esta especie de feminismo más homogenizante, más abstracto, ¿no? Me llamó mucho a la manifestación del 8M, que el Partido Socialista, que ha tenido muchas mujeres, que han estado trabajando de referencia del feminismo, y luego ves a Pedro Sánchez llevando la pancarta, él, ¿no?, como si... Que ese mismo día también él queriendo liderar el movimiento. Es decir, ¿qué le ha pasado al PSOE que habiendo ocupado un lugar de referencia, ¿no?, en la construcción del feminismo en España, hoy, es sustituido por Pedro Sánchez dirigiendo la pancarta? Lo ha ocupado y no se puede negar, porque, a ver, la ley de violencia de género, la ley de igualdad, el tema del aborto, todo lo ha liderado el PSOE. Bueno, eran los... En el bipartidismo, que correspondía a ese papel... Eran los mejores, eran los mejores que los otros. O mejores que los otros. Pero, bueno, es verdad que han demostrado una confusión absoluta, una desorientación total. Bueno, en el propio comité, Ángeles Álvarez ha tenido su confrontación también con Pedro Sánchez en este sentido, precisamente, bueno, porque, bueno, no han sido capaces de reaccionar adecuadamente. Yo creo que se han perdido, en buena parte para esto y para muchas otras cosas, el pulso de la calle. Básicamente, no están en la calle. Una está continuamente yendo de acá para allá, que se presenta un libro, hay tal acto, está la ingobernable, están los centros ocupados, se está moviendo, no sé, está la comisión del 8M, el eventazo en el matadero, y una no ve gente del PSOE en ningún sitio. Claro. Y esto es sintomático. Oye, planteas también que el cuerpo es un campo de batalla violentado y agredido y, por tanto, una fuente de subjetividad. Y has insistido mucho, ¿no?, en la corporización, ¿no?, de este 8M. Sí. ¿Qué quieres decir con esto? Pues pienso, pues mira, porque pienso que las grandes temáticas de lo que viene van a girar alrededor, precisamente, del cuerpo, y lo decía en un artículo reciente, ¿no?, como, bueno, evidentemente, como un campo de batalla violentado, porque la violencia sexual, que la ley de violencia de género, y no contempló, pero que tampoco se ha incorporado, también por ciertas resistencias partidarias, ¿no?, no se ha incorporado al pacto de Estado, esa violencia sexual ha generado más de un millón y medio de víctimas en España. Y cuando vimos la manada y cuando hemos visto, bueno, pues todo esto que también ha generado el debate sobre la prisión permanente revisable, ¿no?, esta convulsión, ¿no?, bueno, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando con el cuerpo de las mujeres, ¿no?, no solamente es que nos matan, es que además nos violan, es que además somos objeto de trata, es que además está, bueno, pues todo el debate acerca de la prostitución, acerca de la gestación por sustitución. Ahora vamos a entrar en eso. Claro. Vamos a entrar en eso. Déjame plantearte que, bueno, todo esto desemboca siempre en los cuidados, ¿no?, es decir, como la gran reflexión de que o nos hacemos cargo colectivamente de los cuidados o las mujeres es imposible que podáis liberaros, ¿no?, de esa... Sí, sí, porque es lo mismo. Esa carga extra. Claro, el cuerpo es objeto de violencia, el cuerpo es, bueno, una raíz o, digamos, una fuente de subjetividad y el cuerpo también es un objeto de cuidado. Cuando, cuando de repente las mujeres dicen, paramos, nos damos cuenta de, o nos debemos dar cuenta de la importancia que tienen en su rol de cuidadoras, claro, ¿qué pasa cuando las mujeres paran el mundo de los cuidados, ¿no?, que ese champiñón ya no está el champiñón, ¿no? Hasta la pineta de tener que estar a dieta. Yo elijo cómo me he visto y con quién me he desvisto y estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas. Las mujeres se han alzado también frente a esa mercantilización del cuerpo, ¿no?, y como que ya nos resulta intolerable un anuncio, ¿no?, que utiliza el cuerpo de la mujer con... Como un reclamo, ¿no? Claro, como un reclamo es que dices, oye, como que hemos aumentado la sensibilidad al respecto. Se nos siguen colando muchas cosas, ¿no?, sin embargo, esa idea de micromachismos cotidianos sigue existiendo, ¿no?, en esa sociedad. Micromachismos y macromachismos, ¿no?, la cuestión, digamos, de la explotación sexual. Pero los macros los vemos, ¿no?, y los micros, como que, sobre todo los hombres, se nos pasan un poco desapercibidos. Lo que pasa es que, claro, la violencia sexual, por ejemplo, contra la mujer, genera, decía en España, pero genera, por ejemplo, también en Europa 20 millones de víctimas, son macros, macros, macros. También está lo micro, evidentemente, porque lo micro, pues es el momento obrero, no, guapa, no sé qué, tal, y te dice, bueno, ya vale, ya basta, ¿no? Es verdad que ahora, como tú dices, empieza también a visibilizarse, no solo lo macro, sino también lo micro, pero porque las mujeres hemos trabajado ahí. Lo contaba esta mañana nuestra amiga Elena Parreño, en el periódico de Cataluña, imagínate que tú eres un becario y llega tu jefa, ¿no?, que tiene sus 50 años y te empieza a hacer un masaje, como chico, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y tal, y dices, ¿qué está pasando aquí? En cambio, lo otro parece que, es verdad que no nos damos cuenta. Déjame preguntarte una cosa que creo que no tiene una explicación tan sencilla, ¿no? Las mujeres jóvenes de esta manifestación diciendo, sola y borracha, quiero volver a casa, los violadores existieron antes que las minifaldas, ¿no? O quiero ser libre, no quiero ser valiente. Te lo planteo, porque si uno ve lo que ha pasado, bueno, pues con lo de los Sanfermines, la manada, la arandina, los jóvenes, ¿qué demonios está pasando con ellos? ¿Se puede afirmar que está habiendo un rebrote del machismo entre los hombres jóvenes? Sí, genera también una respuesta por parte de las mujeres jóvenes diciendo, oye, nos vamos a tolerar esto. Bueno, está estudiado. De hecho, que no solamente jóvenes, sino incluso preadolescentes, que están, digamos, reafirmándose los valores más, bueno, más despreciablemente de machistas, que controlan a sus novias por el móvil, que las redes les están sirviendo para organizarse, incluso para ocultarse y, bueno, pues masacrar, digamos, a mensajes a las chicas de turno. Esto está pasando en las universidades también, Aquí, pero aquí habría como, como tres cosas. Una es, bueno, ¿de dónde nace ese derecho que cuando los hombres jóvenes se juntan en una manada se creen con derecho a poseer el cuerpo de la mujer que se cruce por ahí para su desgracia, ¿no? ¿De dónde nace eso? Es, ¿por qué ha rebrotado? ¿Por qué? ¿Dónde nos hemos despistado? ¿O ocurre algo? No sé si es a través de los medios de comunicación, ¿de dónde surge eso? Yo no soy capaz de representármelo. Bueno, yo creo que por un lado ha existido siempre y ahora se visibiliza, esto es una posibilidad, y la otra posibilidad es un proceso de reafirmación histérica, ¿no? Es decir, todos los brotes feministas han ido acompañados siempre de un rebrote de la violencia de género. Una reacción, pierdo privilegios. Claro, pierdo privilegios y no quiero dar un paso atrás, ¿no? Y ahora se va a hacer lo que yo diga y la masculinidad, y la masculinidad es esto, ¿no? Y esta es mi identidad, ¿no? Y luego, yo no sé si... ¿Cómo lo ves tú esto? Pero tengo la intuición de que estos nativos digitales del teléfono móvil, ¿no? Del celular, de alguna manera están confundiendo el amor romántico con esta nueva herramienta en una forma de posesión intolerable. Es decir, que la capacidad de control que siempre es una invitación de ese amor romántico, ¿no? Eres mía, yo soy tuyo, ¿no? Claro, con el móvil se convierte en una jodida cárcel. Es que además se despersonaliza, se deshumaniza al otro. Donde no hay cuerpo, Juan Carlos, donde no hay cuerpo no hay vida. Es decir, que las posibilidades que tienes de perder la cabeza cuando eres capaz de inventar tu propia personalidad y además estás proyectando eso en una red o en unos numeritos que es 1-0, 1-0, 1-0 de un ordenador, la capacidad, digamos, que puedes tener de volverte loco yo creo que es grande. Yo creo que no serían los mismos si convivieran con esa persona, la tocaran en el mejor sentido del término, le miraran a los ojos, ¿no? Y la vieran como un ser material que es lo que es y lo que somos todos. Oye, te has planteado antes del feminismo académico, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No hay elementos del feminismo académico que parece que están como más avanzados? A veces da la sensación de que están demasiado avanzados, yo siempre digo que si vas un paso por delante de la gente vas alumbrando pero si vas 100 pasos igual es que te has perdido, ¿no? Esto está muy bien. ¿Cómo está el feminismo académico? Bueno, el feminismo académico ha crecido mucho en este tiempo, yo creo que eso está bien, pero yo tengo la sensación de que se ha pasado directamente de un feminismo muy laico, un feminismo muy despersonalizado, muy abstracto, bueno, que podríamos llamar el feminismo de igualdad pero no quiero llamarlo así porque es como una etiqueta que después tendríamos que estar discutiendo. como tú dices, como soy académica, las etiquetas son siempre problemáticas, ¿no? Pero se ha pasado de esa especie de feminismo así muy homogeneizante a un feminismo queer en el peor sentido de lo queer, que es muy disperso, ¿no? O sea, de todos somos iguales, todas somos iguales, somos iguales hombres y mujeres a todas somos diferentes y no se puede hablar de mujer porque no hay experiencias iguales, porque yo soy yo y tú eres tú. Claro, que no deja de responder a la misma matriz neoliberal, es decir, tan neoliberal es pensar que somos completamente diferentes como pensar que somos completamente iguales. Entonces, porque es la misma matriz y en realidad es la otra cara. Vamos a entrar ahora en lo del feminismo neoliberal que a mí me preocupó profundamente porque creo que se nos puede colar por ahí una posibilidad de tumbar muchas propuestas emancipadoras que están vinculadas al feminismo. Déjame terminar con el 8M y plantearte que siempre he pensado que la lucha feminista tenía un problema y es que estabas luchando contra tu padre, contra tu hermano, contra tu pareja, contra tu marido... Y a veces contra tu madre también. Claro, y a veces contra tu madre. Pero eso que antes era un problema creo que ahora es todo lo contrario porque aquellos a los que tienes que convencer los tienes en casa. Y ¿sabes qué pasa? Que además eso sí que es algo muy importante que se ha visibilizado con la manifestación y que tenemos que trabajarnos mucho. que el feminismo no es un aquelarre, que el feminismo no quema brujas, que no es una filosofía de la confrontación... No hay que darle a una feminista en la cabeza a otra feminista con su planteamiento. Exacto, que no, ni a un varón tampoco necesariamente. Es decir, que es una filosofía y una forma de ver el mundo que es de sentido común, que debe ser de sentido común. Y por lo tanto yo creo que esa fase digamos confrontativa, evidentemente, la fase confrontativa en el ámbito de la política hay que tenerla y los conflictos de hecho se dan, existen y hay que saberlos resolver. Pero que la aspiración debería ser un poco la de la conquista de las conciencias. En ese sentido hemos visto una cosa que es muy hermosa y tú también la has recogido, ¿no? La generosidad de la gente mayor, ¿no? De las abuelas. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque las abuelas que son las grandes cuidadoras que no se han liberado ni se liberarán jamás, que siguen con sus pensiones minúsculas. Compartiéndolas. Compartiéndolas, sustentando a familias enteras para que sus hijos y sus hijas trabajen, que cuidan de los nietos y las nietas. Dios mío, yo siempre he pensado en el Código Civil, en el caso, digamos, de que un niño se quedara huérfano, deberían ponerse a los abuelos y a las abuelas siempre como un referente, es decir, de adopción, porque realmente hacen una labor tan importante y hay tanta conexión. Esa pancarta tan generosa, de lo que no tuve para mí... Lo quiero para vosotras. Claro que sí, claro que sí. Y además, esas movilizaciones de las pensiones ahora tienen que ver con eso. Es que la crisis de cuidados del norte, del norte, de los países ricos, digamos, que nos ha... El hecho de que nosotros hayamos salido a trabajar y podamos trabajar esa llamada crisis de los cuidados se está supliendo con abuelas inmigrantes. Entonces... Otro elemento de generosidad, ¿no? La presencia de las migrantes en estas manifestaciones. Que son además tan maltratadas, tan infraciudadanas, con tanto coste, digamos, que tiene para sus vidas, que además dejan a sus hijos y a sus hijas en manos de otras mujeres en sus países. Y montan aquello que se llama la cadena global de cuidados, ¿no? Que lo único que pone de manifiesto es la ausencia de los varones y de las instituciones. Un trasvase global de corazón, ¿no? Totalmente, y de cariño. Van aquí a dar el amor a los hijos de otras personas que no pueden darle, ¿no? A los suyos. Pero te decía que me ha llamado la atención la presencia que ha tenido, ¿no? En un vídeo que hizo público se reflejaba muy bien, ¿no? Esa presencia en todo el estado que han tenido las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes me refería, ¿no? Como tan invisibilizadas. Quería preguntarte también ahí, muchas veces, aunque doy un salto, nos quejamos de las dificultades que ha puesto la Iglesia Católica al desarrollo de las mujeres, ¿no? Y mira que hay, ¿eh? Asociaciones de católicas feministas, ¿no? Incluso monjas conocemos, ¿no? Feministas, pero somos muy conscientes de que la Iglesia Católica no ha ayudado mucho, Al desarrollo del feminismo desde el Génesis, Donde Dios le pide ayuda a Adán para crear el mundo poniéndole nombre a las cosas pero no le pide ayuda a Eva, ¿no? Y sabemos que el Papa Francisco está teniendo profundas dificultades para poder avanzar en esa dirección. Pero lo que te quería preguntar es que muchas veces nos olvidamos de qué ocurre, por ejemplo, con el mundo musulmán. Hemos visto a muchísimas mujeres con su velo en la manifestación del 8 de marzo. Claro que sí, porque el velo cuando es elegido, cuando es consentido, muchas veces lo que plantea es simplemente una diferenciación a veces religiosa a otras veces estrictamente cultural y es un signo en muchos casos de belleza. Yo he tenido varias alumnas con velo en clase que han discutido muchas veces con sus compañeros y compañeras por esta cuestión, y siempre dicen yo es que me veo muy guapa, me veo muy guapa con velo y nosotras y nosotros aquí en España el tratamiento que le hemos dado a las niñas con velo en los colegios, en concreto en la Comunidad de Madrid que hemos tenido algún caso, pues ha sido profundamente lamentable. Vamos a entrar en esa parte, en esa usurpación del discurso feminista por parte de ese modelo que llamamos neoliberal. me gusta mucho plantear en términos de nuestro amigo Foucault que una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivirnos de manera individual como si fuéramos una empresa invirtiendo en nosotros mismos y en lucha de todos contra todos. Recuerdo un profesor que se quejaba porque había roto con su pareja y decía con lo que he invertido en ella. Y yo pensaba pues si lo hubieras querido idiota en vez de invertir en ella te hubiera ido mejor. Has planteado que Ciudadanos ahora sí ahora no a Ciudadanos le pasa prácticamente con casi todo. No sabemos muy bien lo que piensa porque parece que piensa en virtud de lo que le dicen las encuestas. Vamos a ver lo que ocurrió con Patricia Reyes en la manifestación del 8 de marzo. Bueno, Ciudadanos ya viene a estas manifestaciones de hace varios años y yo la verdad es una sensación agriducida. Somos feministas. Nuestro partido es un partido que defiende la igualdad a toda costa. Lo hemos firmado además nos han increpado nos han llamado opresoras a nosotras opresoras. Se ha convertido en algo partidista al final. Entonces es decir ellos plantearon hicieron todo lo posible para que la huelga no funcionara. En última instancia van. Hay gente que les afeó su presencia allí y después plantean una queja durísima diciendo ¿qué nos ha pasado? Bueno, yo no creo que sea inteligente afearles. Me parece que el feminismo debe ser poroso, debe ser inclusivo y si ellas quieren ir a esa manifestación y se identifican con algunas de las cuestiones que se han defendido ahí pues están en su derecho. Yo esto es lo primero que tengo que decir. Ahora bien, su partido feminista no es. Ella quizás si lo sea que no tiene nada que ver, no tiene por qué ser digamos absolutamente ella el reflejo fiel de su partido pero su partido no es feminista. No es un partido feminista, un partido que está en contra de una ley de violencia de género, un partido que está en contra de los juzgados de violencia contra la mujer, un partido que lo que quiere es privatizar servicios públicos, un partido que quiere bajar los impuestos, es decir, un partido que no piensa en absoluto en el mundo del cuidado o simplemente le parece que el mundo del cuidado es lo suficientemente barato porque hay como radica precisamente en esas abuelas o se puede se puede ir una a trabajar porque están las abuelas y están las migrantes cobrando barato lo suficientemente barato como para que no haya digamos que contemplar digamos lo que supone cuidar. Es decir, a mí su partido no me parece en lo más mínimo feminista. Puedo decir haciéndoles una concesión y lo digo así de claro que pueden lucir un cierto protofeminismo en el sentido del intento de masculinización de las mujeres digamos de homogenización de las mujeres a las prescripciones y a las articulaciones y a los valores y habilidades y virtudes eminentemente masculinas pero no tienen visión de contexto ni tienen visión estructural el más mínimo. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo porque vivo por lo menos se le ve venir. Entonces hay un machismo escondido a veces en feminismo que dices no te veo venir. Es como muy sencillo identificar a ese machismo religioso que viene de ese Dios del Antiguo Testamento tan varonil tan violento ya digo que confía en Adán que desconfía de Eva que la condena parida aún con más dolor que la considera por su lascivia responsable de todos los males que es una desobediente por eso somos aquí en la frontera muy de Eva menos de Adán de la costilla somos de la costilla somos de la costilla pero ya digo lo fácil que es identificar ese machismo de base religiosa que establece en la familia la primacía del varón sobre la mujer y de esa primacía que establece un privilegio del hombre sobre la mujer se traslada después a la fábrica al ámbito laboral y eso es fácil de identificar pero ciudadanos como una fuerza política neoliberal que es de alguna manera lo que intentó hacer Aznar lo que pasa es que no le salió porque desembocó en todos estos casos de corrupción y también esta derecha española que le sigue pesando mucho el franquismo pero por eso ahora a Aznar le gusta tanto Rivera porque es esa formación neoliberal que dice no, no aquí todos tenemos que ser iguales para competir en igualdad de condiciones en un mundo que es un mercado igualdad de condiciones me lo estás poniendo muy largo me lo fías igualdad de condiciones a que llaman ellos igualdad de condiciones para que haya igualdad de condiciones tiene que haber servicios públicos y prestaciones sociales y políticas sociales es decir que igualdad de condiciones formales claro ellos te van a decir bueno pues pues yo soy Magui Lepen yo soy Begoña Villacís que queríamos que hoy nos hubiera contado algo no podía pero la tendremos aquí pronto yo soy Inés Arrimadas y fijaos he podido competir y soy igual que cualquier hombre un mundo de competencia perfecta claro el planteamiento es yo quiero competir con los hombres yo quiero competir con mi marido con mi pareja si cuida del niño lo cuido yo que sea una competencia en el matrimonio quiero competir en un mundo mercantilizado y eso nos lleva a dos grandes elementos que también tienen que ver con ciudadanos que quiero que lo veamos el primero es en ese mercado donde cualquier sueño se convierte en un derecho siempre y cuando lo mercantilices aparece qué demonios ocurre con los vientres de alquiler ¿quiénes somos nosotros para decirle que no puede ser solidaria con otra mujer o con un matrimonio? nosotros planteamos un modelo altruista esto y otros puntos más que aparecen en la ley van a asegurar que la mujer gestante tome la decisión de una manera totalmente libre en definitiva lo que queremos es dar garantías y seguridad a todo este proceso que ya es una realidad tiene que tener carácter altruista como les decía evidentemente tiene que haber una compensación de los gastos derivados del embarazo bueno yo me he posicionado abiertamente contra voy a decir gestación por sustitución porque es el término que se emplea en la ley pero bueno contra los vientres de alquiler claramente es decir que lo que ellos plantean además no es altruismo sino low cost es lo que viene siendo una gestación low cost porque altruismo no es la gestación altruista propiamente que está regulada en muy pocos lugares de hecho en el momento en el que se regula como algo genuinamente altruista simplemente desaparece es el caso por ejemplo de Holanda donde solamente ha habido dos casos o casos en los que queda completamente reducida al ámbito familiar y entonces hay muy pocos casos que se van estudiando en Brasil es decir no hay tal altruismo cuando se da el altruismo genuinamente se acaba directamente la demanda pero el sentido común que expresa Rivera o el partido de ciudadanos es si yo quiero tener un hijo y no puedo ¿por qué no voy a tener derecho a tener un hijo? entonces el planteamiento es que yo tengo derecho a tener un hijo aunque no pueda ¿quién tiene derecho a tener un hijo? ¿qué eso dicen ellos? bueno porque ellos piensan no piensan ellos dicen todo lo que deseo tengo derecho a ello siempre cuando lo pueda comprar la base antropológica de los derechos el soporte antropológico no son los deseos ni los intereses ni las pulsiones sino las necesidades básicas a no ser que sean capaces de argumentar que tener un hijo responde a una necesidad básica a no ser que sean capaces de argumentar eso no es ni serán un conderecho otra cosa es que ellos dicen que están pensando en la libertad de elegir o en el derecho a decidir de la gestante pero esto es bueno completamente falso de hecho si hoy en España es un contrato nulo de pleno derecho el de la gestación es precisamente porque se considera que la gestante no sabe exactamente a qué se está comprometiendo cuando firma un contrato de gestación subrogada o de gestación por sustitución o de vientres de alquiler según queramos llamarle es decir no sabe a qué a qué se está comprometiendo por eso es nulo de pleno derecho esa idea de que si te he pagado tengo derecho nos lleva al otro gran debate donde también el feminismo tiene diferentes posiciones vamos a escuchar cuál es el planteamiento de ciudadanos sobre la prostitución yo soy partidaria de regular la prostitución yo creo que los y las prostitutas y prostitutos lo que hay que hacer es garantizar que si quieren ejercer esa profesión lo hacen libremente parece un tema que hay que abordar un tema que necesita consensos esta es la propuesta de ciudadanos para salir de la crisis se podrían llegar a recaudar hasta 6.000 millones de euros según el informe de los inspectores de Hacienda Españoles muy bien pues nada vamos a recaudar qué planteamiento y ahí es curioso que esa parte más supuestamente liberal aunque Esperanza que dices soy liberal pero Esperanza que has estado toda tu vida trabajando no sé si trabajando pero por lo menos cobrando del Estado de una forma u otra o de lo público entonces coinciden ahí esta parte del PP y Ciudadanos si pago pero lo que queda irregular es la industria de la prostitución ellos dicen que están pensando una vez más en la voluntad individual en el derecho a decidir pero no están pensando en una prostituta aislada están pensando en articular una industria digamos en un gran mercado global de la prostitución en eso en lo que están pensando claro se nos hemos comido el tiempo y tengo tantas cosas que quería preguntarte los cuidados quiero cerrar como el elemento central cómo los enfrentamos desde la perspectiva neoliberal será pues va usted al mercado y los compra claro desde la perspectiva feminista socialdemócrata es bueno que sea el Estado el que provea que supone de alguna manera que las mujeres van a seguir siendo las cuidadoras universales ¿hay alguna nueva perspectiva para que los cuidados salgan de alguna manera de este bucle de expulsión vía mercado o expulsión vía feminización de los cuidados de la estrategia socialdemócrata? Bueno yo creo que lo primero que hay que pensar es que los cuidados no son aunque se pueden convertir en una carga desde luego que sí y pueden ser algo muy pesado en la vida de alguien los cuidados son un derecho hay derecho a cuidar y derecho a ser cuidado y como hay derecho a cuidar y hay derecho y hay derecho a ser cuidado a mí me parece que la mejor manera digamos de repartir digamos de garantizar esos derechos tanto de unos como de otros son los permisos de paternidad y maternidad intransferibles iguales y pagados al 100% el hecho de que tanto hombres como mujeres se ocupen de sus hijos de sus dependientes y de las personas digamos que le han dado infancias felices como son sus padres es decir es algo increíble que todavía tengamos que estar articulando grandes argumentos para decirle a alguien cuide usted de su hijo cuide usted de su padre es decir me parece sorprendente aunque lamentablemente aquí estamos y no decir yo ayudo en casa no, no, no tienes que hacer algo más que ayudar Eugenia cuéntanos para irnos ¿cómo te hiciste feminista? uy, madre mía pues pues es que no lo sé fíjate no lo sé me fui acercando a eso en el ámbito primero académico que es mi ámbito de trabajo en el que yo básicamente me he desarrollado siempre y después fui conectando con movimientos fui pero me acerqué ¿algún libro? ¿algún libro? estas cosas siempre me desorientan Kate Millet hay miles claro no, Kate Millet ah, Kate Millet ah, vale, vale me he entendido que hay miles Kate Millet me marcó mucho y por supuesto para mí ha sido siempre un referente Carol Gilligan descubrí su libro que es In a Different Voice y me pareció espectacular el mensaje y era una psicóloga social que estará traducido sí, pero está traducido de una forma imposible de la moral no sé qué una traducción extraña que no tiene que ver con una voz diferente o en una voz diferente no tiene nada que ver con eso nos comprometemos aquí a la frontera a traerlo para que la gente lo ve y diga el libro que nos recomendaba Mario Eugenia es una antigüaya ya pero es maravilloso bueno, pero nos han demostrado gente muy mayor que tiene mucha sabiduría Mario Eugenia muchas gracias muchas gracias y muchas gracias por durante toda la charla haber sonreído hombre, es que contigo no se puede hacer otra cosa Juan Carlos por Dios y para cerrar esta entrevista maravillosa pues qué mejor que todavía cuando estamos con esa sonrisa del 8M que dejaros que dejaros con el tornillo desobedientes vosotros y vosotras hasta la semana que viene sonrisa de la semana que viene que viene para cerrar